Bueno, yo no creo que el PLD tenga ningún temor porque ya nosotros ganamos, le demostramos a él que ganamos dentro. Yo creo que no, que temor no tenemos. Lo que pasa es que la ley debe de ser para todos. Y si la ley está ahí, a él no se le puede pretender privilegiarlo y a otro no. Y ese es un precedente. Si le dan oportunidad que él lo haga, todos los candidatos que tengan los partidos políticos una vez pierdan van a poder hacer lo mismo. O cualquier grupo de personas que quieren un barrio o en cualquier sitio organizarse y presentarse va a ser un caos. Entonces si es la ley, la ley hay que respetarla. Él es intocable, no es intocable, él es un dominicano igual que todos. Y él participó y perdió, ¿a qué vuelve? ¿Por qué adelantarse, por ejemplo? ¿Por qué se puede adelantar el cuadro a su mujer este tipo de recursos? ¿Y todavía el tribunal de Venezuela no tiene sus manos? ¿Ese tipo de...? Bueno, esos serían casos que ya yo realmente no domino en términos particulares, porque no sé la estrategia. Hay cosas a veces que se hacen en política que no se dicen por estrategia. Y me imagino que sus razones tendrán. Ahora lo que yo reitero desde aquí, que las leyes son para todos. Que si yo he ido a competir por una posición en un partido político, no es posible que porque no me haya beneficiado yo ir al otro a competir por la misma posición. Pero ustedes saben que el Tribunal Constitucional se ha encargado de desmantelar prácticamente esa ley de partido. ¿Ha declarado la mayoría de sus artículos inconstitucionales? Bueno, ellos tendrán sus razones, porque realmente la ley de partido fue una ley que yo siento que fue muy a priori. El país creía que si esa ley no se aprobaba se iba a morir, iba a desaparecer. Entonces ahí tenemos muchos errores, ¿verdad? ¿Usted no cree que eso pueda pasar los mismos con esa disposición? Bueno, pero que el transfugismo está condenado, eso está claro. ¿Pero eso no se apartó de ese partido ya, de ustedes? No, pero precisamente es que no se puede sembrar ese precedente. Es que si le permiten eso a él, van a tener que permitírselo a todos los que están en los diversos partidos políticos. Y en ese caos no podemos caer. Porque en un caos que se está... O es que el país nada más es importante para un grupito determinante. Eso no es posible. La ley es para todo. Así es el espíritu de los legisladores que creamos las leyes. Es para todo, no es para un grupito.